La señora María Isidoro Damos y caballeros, tuvo sido un placer de toda la familia hoy en este día especial, los 15 años de Karina Los 15 años de esta princesa, de esta reina, que hoy festeja con toda alegría, con todo entusiasmo Y la alegría quiere compartirla con todos ustedes hoy en este día tan especial Mil felicitaciones a ella, a toda su familia, a sus padrinos, a toda la gente que hace posible Que este día sea especial y único, ya que 15 años jamás vuelven a repetirse Sé feliz, que Dios te bendiga, queremos que te vaya bien Y con este significativo brindis, todos te desearemos lo mejor Y te vamos a dar las gracias por habernos invitado hoy en esta fecha tan especial para ti y toda tu familia Se ponen de pie tantito por favor para brindar con la quinceañera Se ponen de pie para brindar con la quinceañera Con la copa en la mano, lo que tengan Y a la de tres, vamos a decir salud y felicidades Uno, dos y tres Salud, felicidades